Hola, mi nombre es Paola Montoya, soy de aquí de la ciudad de Santa Marta. Hace tiempo venía con la idea de hacer un diseño de sonrisa para que no sabía de dónde lo voy a recurrir. En internet investigué varios consultorios y el que más me llamó la atención fue este Sonrisa Factory. Leí toda su historia, vi las instalaciones por fotos y me llamó la atención. Cuando llegué acá, la atención excelente. Desde que llegué, desde la recepción, me atendieron de una manera especial desde el primer día. El doctor me evaluó excelente los equipos de última tecnología, me pareció supremamente bonito el lugar. Me cotizaron y decidí hacerme el tratamiento, me hice un diseño de sonrisa y quedé supremamente agradecida con todo. Hoy me voy contentísima, ya logré lo que quería, obtuve la sonrisa que tanto quería. La verdad es que la atención, el servicio, todo fue excelente. Me hicieron un seguimiento desde el primer día hasta hoy y me voy muy contenta con los resultados. Gracias a todos. Oye, esta mujer vamos a contratarla para...